Lo que tengo que decir Me voy a seguir Y quiero decir Oye Que mejor a mi canción Me sirve su atención Dejé sufrir Hoy no sé quién soy Ni sé dónde voy Encantarme Es mi misión De tu prisión Por fin ya soy Su libre Eso no tiene salida Ya nada sirve que diga Yo tengo que acceder Yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy usaré mi propia luz No seas insensible Jamás detrás me fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Nunca quisiste Recuerda Recuerda Volar A la identidad Que gran error Hoy vivo Con el matemón La otra luna Te dice adiós De tu prisión Por fin ya soy Libre Y yo Yo tengo que ver Es como tiene salida Ya nada sirve que diga Yo tengo que acercar Yo tengo que escuchar A mi corazón Soy hoy, buscaré mi propia luz, no sé si sentirme, son más de dos, te fui mortir, llenar de valor, voy a partir, yo tengo que encontrar mi voz, yo soy tu gran creación, por eso es que me voy, dime adiós. Mi Dios, mi Dios, lo que tengo que decir, no puede reaseguir, viviendo así. Soy hoy, buscaré mi propia luz, no sé si sentirme, son más de dos, te fui mortir, llenar de valor, voy a partir, yo tengo que encontrar mi voz, mi voz. ¡Gracias!